La actual pandemia ha afectado muchos aspectos de nuestra vida personal, profesional y en la salud. A pesar de que continúan los contagios por COVID-19, la realidad es que el cáncer de mama no descansa. Muchas mujeres han decidido posponer su revisión o sus estudios por la actual situación en la que se vive. Es normal sentir inseguridad al salir de casa o al visitar al médico. Guías internacionales han clasificado ciertas situaciones en prioridad alta, media o baja. Las pacientes que se detectan una bolita en el seno y que tienen un estudio de mamografía que indican sospecha de malignidad, son pacientes con alta prioridad y que deben acudir a revisión en cuanto antes, a pesar de la contingencia actual. En caso de que te detectes una bolita o algún cambio en el seno, es muy importante que acudas a revisión con tu especialista en mama y no dejar pasar la oportunidad de vencer esta enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!